Va o no Lemus, tú lo ves, con MC, y si no a Lemus, ¿quién? Sí, me digo, deberíamos de ser una quiniela, ¿verdad? Sí. No, yo creo que dos fechas importantes, el 3 de septiembre se va a conocer el candidato del frente, yo creo que va a haber declinaciones antes del día 3, pienso que podría ser Xochitl, en el Morena 6 de septiembre, creo que podría ser Marcelo, ¿verdad? En Jalisco veo cada vez más complicado el panorama para Pablo Lemus, creo que se reeligirá en Guadalajara, y no tengo duda que será Clemente Castaña el abanderado de Movimiento Ciudadano, es el afín, es el grupo, es el amigo, y el gobernador lo dijo, que le iba a entregar la estafeta, palabras más, palabras menos, a alguien que ya tenía al menos 20 años en este proyecto. Hubo encuestas de Lemus que decían que él era el preferido para ser el candidato a la gubernatura. Yo tengo esos datos también. Esos datos. O sea, iba a decir otros datos, no, sí, esos datos. Mira, hoy por hoy las encuestas dicen que Morena está más fuerte en Jalisco que en Movimiento Ciudadano, por partido, por partido. Pero ya en los candidatos, ahí sí Pablo Lemus es más conocido y es preferido, y los otros de MC, Esquer, Clemente, Salvador, Zamora, están ligeramente más abajo. Y en Morena, pues están ahí disputándose Carlos Lomelí, Chema Martínez, que en los últimos meses ha arrancado. Y si es mujer, pues también ahí está Claudia Delgadillo, la diputada Cecilia Márquez. Oye, Esquer se me hace como la Claudia del presidente, no, grises, grises, los preferidos, pero grises. Estás en Personalísimo de Tráfico ZMG Podcast con Jorge Belletti.